Todo es, mis queridos amigos, una estrategia, compañeritos, para evitar que ganemos las próximas elecciones. No me sorprende, y yo creo que ustedes en sus casas tampoco deben sorprenderles, no me sorprende porque ya hemos visto lo que son capaces de hacer con tal de que cierto personaje no gane las elecciones. Rafael Correa habla acerca de esto y menciona que son estrategias y que están dispuestos a todo con tal de que en las próximas elecciones no gane, en este caso, la Revolución Ciudadana. Esto es, además, lo que siempre he creído yo, una clara intromisión de Estados Unidos de una manera directa, burda, y me sorprende que el mundo no reaccione ante esto. El expresidente Correa señaló que ante el inicio de un nuevo proceso electoral, el gobierno de Novoa esté dispuesto a todo para impedir la victoria de la Revolución Ciudadana. Además que me parece de mal gusto y además que habla mucho de la cobardía del gobierno, hablo del gobierno de Novoa, porque te da miedo, te da terror, te da culillo, como decimos acá en la costa, perder. Hermano, y se lo digo al presidente Novoa, no eres eterno, brother. ¿Por qué te aferras? Participa, vas a participar. ¿Estás calificado? Sí, señor. La gente tomará la decisión, pero es de mal gusto tratar de manipular, de utilizar, y ahí ya vienen los medios, estos solapados hipócritas. Hablo de las noticias, porque de todas maneras yo no quiero generalizar a un medio por todo. Hablo específicamente de las noticias y de la manipulación de las noticias. Eso es horrible, hermano. ¿Sabes por qué? Novoa. Aún haciendo trampa mediáticamente, usted tiene fecha de caducidad. Aún haciendo trampa, que no debería, que no deberíamos aceptarlo, usted tiene fecha de caducidad. Por eso no está bien que se aferre a un cargo para algo que no está preparado. O sea honesto, mírese al espejo y diga, no puedo, no le puedo hacer este daño al país, no puedo hacerme cargo. Si no ha podido durante 10 meses, usted quiere que nos coma el cuento nosotros de que, ay, en cuatro sí va a poder. No va a poder. No va a poder, porque este año era para consagrarse. Este año era para que nos diga, pero si ya tengo esto, 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 esto. No concluido, pero ya tengo cimentado, empezado, controlado. Ah, uchica, hermano, hasta nosotros te hubiésemos dicho ahorita, chútica, el presidente novoa. Se ha destacado, perdóneme, lo ha hecho. Y creo que en esta ocasión la gente le va a dar la confianza y va a ganar las elecciones. Créalo, presidente, que la gente, los analistas y la política termina diciendo eso. Pero usted no ha hecho nada. Usted no ha hecho nada para ganarse eso. Y en lo contrario, están haciendo más bien todas estas jugarretas. Porque me parecen jugarretas. Están haciendo estas jugarretas, más bien este, ¿qué pasó? Se me fue el internet. Ahí, ahí está. ¿Cómo que se desconectó? No, una desconexión. Están haciendo estas jugarretas para tratar de ganarle las elecciones a los contrarios a través de estos, de estas, lo que yo sí considero, fraudes mediáticos que causan daño. No, presidente. No está bien. Así no se gana. Si la gente en votación popular no lo quiere usted, asuma, levante la cara, acepte y váyase. Rafael Correa va perdiendo dos veces. ¿Qué ha hecho Correa cuando perdió las dos veces? Cuando perdió con Novoa y perdió con Lazo y perdió con usted, con Novoa. ¿Qué ha hecho Rafael Correa? Aceptamos, le deseamos lo mejor. Por favor, presidente, y por favor a todos. Es una fiesta democrática. Que sea una fiesta democrática. Esas malas costumbres de Moreno y de Lazo tienen que desterrarse. Lazo, el presidente más llorón de la historia. Toda la vida para Lazo fue fraude. Cuando ganó, Dios mío, no sabían, no sabían. Tan, tan perdidos estuvieron en concentrarse solo en derrotar a Correa que cuando ya ganaron y tuvieron que realmente resolver los problemas, no sabían qué hacer. Y creyeron que decir que le ganaron a Correa era el mérito máximo. No, señor. Pero Lazo lo creyó. Lazo efectivamente creyó que el mérito de él era haberle ganado a Correa. Afortunadamente usted, presidente Novoa, no ganó con esa consigna. Porque gana con una consigna diferente. Lo de usted, presidente Novoa, es peor que lo de Lazo. Porque Lazo por lo menos sabíamos que era el enemigo político número uno de Correa. Y cuando ganó Lazo, bueno, tuvo todo el derecho de refregárselo en la cara. Ya. Cuando se vio, y se vio la realidad, dijo, será posible, está pendejada, yo no puedo. Pero usted, presidente, usted ganó, no con esa consigna. Yo me acuerdo que usted dijo, yo soy pro todo, yo no soy anti nada. Y hoy es el abanderado más tétrico del anticorreísmo. Es una pena, es una lástima lo de usted, señor Novoa, es peor de lo de Lazo. Porque lo de Lazo al menos lo sabíamos. Usted engañó a la gente diciendo que no iba con la venganza. Diciendo que su política iba de ayuda a la gente, de solucionar los problemas a la gente. Ahí está. Por estar pensando, maquinando. Porque para eso son inteligentísimos. Para maquinar cómo le ganamos a Correa, cómo le hacemos el FAU, ¿qué le metemos por aquí? Usta, son inteligentísimos. Si ustedes utilizaran 5% de la energía que utilizan para maquinar cómo ganarle a Correa, crean lo que solucionaba un poco el tema de los apagones. Por lo más santo. Si ustedes utilizaran el 1% de la energía que utilizan para tratar de ver cómo lo bajan a Correa, le inventan a Correa, que no ganen la elección, crean lo que ya tuviésemos algo avanzado en algún tema. Pero, qué bestia. ¿Cómo? Y este Rafael también. Este Rafael, por ejemplo. Compañeritos, yo los carcomo. Toditos, compañeritos, desde adentro. Desde el cerebro, yo los carcomo. Carcomo es una palabra que ya no se usa mucho. Pero sí, 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 sí. Tiene razón, Rafael Correa. Pero los demás lo han permitido de manera tonta. Déjenme terminar acá. A ver, ¿qué dice? En el cronograma, en el programa Otro Relato, Correa destacó la alianza entre la RC y Reto. Gente joven de centro derecha y nacionalista valoró Correa a los integrantes del movimiento Reto. Ah, no sabía que eran de centro derecha. Me sorprende. Pensé que eran de izquierda. Pero bueno. Correa dijo que la alianza con el movimiento Reto para las próximas elecciones de 2025 es positiva porque se trata de gente joven, se trata de gente de centro, para la derecha y nacionalistas. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. La única alianza a nivel nacional es Revolución Ciudadana y Reto. El expresidente señaló que se puede juzgar a Lenín Moreno por traición a la patria. Sí, señor, se puede juzgar. Habló sobre su encuentro con Julian Assange y las retaliaciones de Estados Unidos. El expresidente considera que la reunión que tuvo con Assange es una de las hipótesis para que el gobierno de Estados Unidos prohíba su entrada al territorio y a su familia, así como su ex vicepresidente Jorge Glass. Nos sacaron las visas sin que nadie haya pedido visas. O sea, es hasta ridículo. Si nadie ha pedido visa, ¿para qué me la quitan? Dice Correa. Al señalar que con esta decisión Estados Unidos está legitimando lo que hizo el gobierno de Novoa, de invalidar la Embajada de México, de irrumpir la Embajada de México, etcétera, etcétera. Este es un mensaje de que están dispuestos a todo con tal de ganar las próximas elecciones para impedir el triunfo del pueblo. Puntualizó Rafael Correa. Ya vamos a revisar un poco las declaraciones para tener un tema más amplio en la noche. Ahí estuvo, mis queridos amigos.